Anteriormente fue invitado a la Copa América en donde jugó la zona y compartió zona con la Argentina perdiendo 0-2 ante el conjunto entrenado por Leonel Scaloni, perdiendo 1-0 ante Colombia y empatando ante Paraguay. Hoy quizás desprovisto Lola de esa tensión, de esa presión tan propia de un equipo que es local veremos si aparece esa mejor versión de lo que esperábamos de este elenco dirigido por Félix Sánchez Vaz. En tal caso se pondría lindo el grupo o se pondría ajustado esperando también el resultado de Ecuador-Senegal la selección de Gustavo Alfaro ante la chance de buscar con esta nueva generación meterse en los octavos de final. Países Bajos a priori de la Copa del Mundo era el más fuerte de este grupo por historia, por jugadores, por nombres propios y ahora será el turno del famoso show de luces. de esta Copa del Mundo que siempre encandila en la previa de Países Bajos, Qatar. La última bala de Qatar, para despedirse con puntos, el anfitrión que más demoró en hacer goles en una Copa del Mundo, el único que perdió en dos oportunidades consecutivas en fase de grupos. Bueno, creo que era lo esperable de todos modos, ¿no?, de la selección de Félix Sánchez Vaz. Félix Sánchez Vaz. Hola, Virgil van Dijk, que a pesar de ser el mejor zaguero central, para mí, ¿no?, del mundo, rindiendo muy bien en el Liverpool, está jugando su primer Mundial. Está debutando en la Copa del Mundo, también hay presente... Jalai 2, el jugador mejor presente, por lo menos en Liga Local, junto a Kranafif, pero que poco ha demostrado en este Mundial, recorriendo las calles de Doha, se lo ve en muchos de los carteles publicitarios. Vamos a Jalai 2 como la principal figura en cuanto a atractivos comerciales que tiene el elenco qatarí. Ahí está este mediocampista, capitán de este equipo, símbolo. Y del otro lado, Virgil van Dijk, Denzel Dunfres, el jugador del Inter, compañero del Lautaro del Inter. Frenkie de Jong, jugador del Barcelona. Y el arquero Nopper, que se hizo de ese lugar, en el arco, que viene de mucho tiempo de atajar en segunda división, que se ha afianzado en la Liga Holandesa, y que fue el elegido por Louis van Gaal para un puesto tan sensible como es el arco. Debutando en la selección mayor aquí, frente a Senegal, en la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Torre Nopper, el hombre de Gerenbin, del área de bici. Ahora sí, a la cancha, está linda la alricla, para verla jugar, para verla rodar. Países Bajos, Qatar, Qatar, Países Bajos, el último baile del anfitrión. Que tiene en su haber y en su plantel, jugadores que han ganado la Copa de Asia. Jugadores que vienen trabajando hace mucho, con disciplina y con un proyecto común. Pero del otro lado tiene a los Países Bajos siempre competitivo, con otra historia también. El turno será de escuchar los himnos, de levantar las banderas de Qatar y de los Países Bajos en este estadio, que cuando finalice la Copa del Mundo va a desaparecer. Exactamente, aquí una imagen reiterada del protocolo inicial de la FIFA, la última imagen de Qatar como equipo anfitrión en una Copa del Mundo. Recordamos, está debutando en esta instancia. El próximo mundial tendrá 48 equipos participantes, probablemente Qatar pueda acceder en la clasificación asiática. Tiempo de himnos. El próximo mundial tendrá que hacer una granja de la FIFA, la primera equipa 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 de la FIFA, Allí pasaba Heth Fihelmus, el himno de los Países Bajos, y escucharemos por última vez el himno de la tierra local, de Qatar, que se despide y lo escuchará sonar aquí, en el Albaid. ¡Gracias! 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 Ahora sí, todo listo, se enfila el camino de los saludos, lo protocolar, Virgil van Dijk a la cabeza, Alay 2, el número 10, el capitán de Qatar, allí está Gakpo, goleador de la redivise que viene con la pólvora bien ubicada. Sí, un mediocampista, en realidad media punta que puede jugar de delantero. Nos metemos ahora en la formación del equipo de Países Bajos con Nopper en el arco. Tres en la última línea, Justin Timber, Van Dijk y Ake. A la derecha, Dumfries, a la izquierda, Daily Blink, zona central para Frenkie de Jong, Martin de Ruhm y David Klassen. Los dos puntas son Cody Gakpo y Memphis, el delantero del Barcelona, los 11 de Louis van Gaal, que van por el primer lugar del grupo, aunque primero tienen que asegurar la clasificación. En el banco, Berghaus, Bergwijn también, dos jugadores importantes en el ciclo de los Países Bajos, y la terna arbitral con Bakary Gazzama, el gambiano a la cabeza, que ya dirigió a los Países Bajos en 2014. Exactamente, es el detalle de un árbitro africano en un partido con integrantes de diferentes confederaciones, Confederación Asiática, Qatar, Confederación Europea, Países Bajos. Después lo voy a sostener. ¿Por qué? Me llamó la atención que un árbitro neerlandés dirige un partido entre un integrante de la Conmebol y otro de la Confederación Europea, de la UEFA, digo, por el partido de mañana entre Argentina y Polonia, nos metemos ahora en la formación del equipo qatarí, que tiene a Mejal Barjam por segunda vez en el arco, no fue el arquero del partido inaugural. Ismail Mohamed, de un lado, Pedro Miguel, Boolen Kouki, Abdelkarim Hassan y Hamed, los cinco en la última línea, a la I2, Madibo y Hatem, en la mitad de la cancha, Akran Afif y Almuez Ali, los dos puntas del equipo de Félix Sánchez Vaz. PONERTE LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN Ponerte la camiseta a la selección te da una energía muy especial. Sabemos que hay un solo jugador que tiene el lugar asegurado. Ser un jugador de selección es algo que te hace diferente o que tenés que tener algo para ser uno de ellos. Esa es la oportunidad de ser campeón. Sabes que jugás vos solo, que estás jugando un país. Ahora sí, todo listo, Memphis, todo listo, Países Bajos, Catar, en la pantalla de la televisión pública, en la pantalla del Mundial, en cualquier parte de la Argentina, te prendés para ver rodar a la número 5, otra gala más de la Copa del Mundo. Ahora sí, se juega Países Bajos, Catar. Estamos con Miguel Osobi y un equipazo para hacer posible que en cada rincón de la Argentina puedas ver este clima mundialista. Van Dijk jugando para Blind. Arranca a los Países Bajos para jugar con Memphis. El apoyo de Memphis. ¿Para qué? La va pidiendo Timber. Suponemos, esperamos, una tendencia más posicional por parte de los Países Bajos. La pelota que le pone para Memphis y viene el área. ¿Puede estar el primero? Era muy de madrugada para Memphis. Ahora saqué de arco para Catar. Entretuvo la pelota en los metros iniciales de su juego y aparece la pegada de Virgil van Dijk para romper líneas para Memphis. Hubo sorpresa en el intento. No pudo acomodarse Memphis para definir. Y fíjense dónde comienza la presión de los neerlandeses para tratar de recuperar la pelota. Recordando que necesita ganar en un primer momento para asegurar la clasificación. Con el empate también lo logra. Pero sobre todo con la intención de meter varios goles. Tratar de asegurarse el primer lugar del grupo que es el principal objetivo del equipo neerlandés. Allí está Dumfries. Que va recibiendo y verticalizando para Memphis. Escapa Memphis. Otra vez la pide Dumfries. Continúa Memphis en la gampeta. Número 10. Allí está. Y seguramente busque club a raíz de los pocos minutos en el Barcelona. Van Dijk. Abierto. Espera a que Zaguero del Manchester City. Bien abierto también Blind. Aparece. Derrón. Klassen para tocar con Timber. Se adelanta a los Países Bajos. Que por acá, que por allá con Dumfries. Abierto Dumfries. También se muestra en la zona de Memphis. Abierto Klassen. Recepción de Klassen. Va moviendo los hilos a los Países Bajos. Buscando abrir el bloque defensivo de Qatar. Allí está Ake. Empieza a levantar allí el número 10. Blind. El volverá a empezar para Van Dijk. De a poquito empieza a salir Qatar. Pelotazo lindo de Van Dijk. Y no va a llegar Dumfries. Antes bandera arriba. Generó sociedades, triangulaciones. Tratando de habilitar algún pasillo interno al equipo de este señor. De Louis van Gaal. No lo logró. Entonces volvió a insistir con el pelotazo largo. El envío para romper líneas de Virgil van Dijk. Louis van Gaal es uno de los 10, 12 mejores entrenadores de la historia del fútbol. Bueno, tranquilos. Porque está la muralla en Opper. Dos metros y pico, ¿no? Sí. Y sostengo lo de Van Gaal porque aquel equipo del Ajax. Campeón de Champions. Era una maravilla. Cuando se le viene a la I2. El rebate. A las manos de Nopper. Y otra vez la demostración de que no puede equivocarse en la salida. Como lo hizo en esta oportunidad de Ruhm. La I2 dispuesto a tratar de sorprender a la torre en Opper. Roba bien Qatar. Y empieza a repartir fútbol con Mohamed. La presión de Derron. Recuperación en conjunto con Klasi. La corre con Memphis. Se viene Memphis. Se vienen los Países Bajos trazando. Le Orange. Él está dentro. Memphis a la área. Puede meter zurdazo. Engancha liquida para Klasi. Él está el primero. No llegaba bien Blind. Y buena atacada de Barsham. Lo tuvo los Países Bajos. Se ha salvado Qatar. A los empellones. A los empujones. Pero llegando profundo. Y con mucha gente. El equipo neerlandés. Aquí lo traban justo a Memphis Depay. Después David Klasen rebota en el defensor. Salva Barsham. Fíjense. Aquí. No le puede pegar Blind con su pierna más hábil. La derecha. Le da. Perdón. La izquierda. Le da dos veces de derecha. Otra vez se complicó la salida. Cuando se venía Memphis le aparece Frankie de Jong. Siempre lujoso. Timber. La movilidad de la naranja mecánica. Va llegando Van Dijk. Memphis se compromete en el circuito de la pelota. ¿A qué? Por fuera para Blind. Buscando encontrar cómo romper con la defensa Qatarí. Van Dijk. Llegando Timber. Estamos con Miguel Osobi como siempre en la pantalla de la televisión pública. Esto es el Mundial. Se termina la fase de grupos. Y arranca el mata-mata. Donde 90 minutos ganaste. Quedás. Perdés. Te vas. La recuperación en esta de Qatar. Y termina despejando. Madivo. A buscar de cabeza va Pedro Miguel. Y no llegaba. Y la recuperación por parte de Frankie de Jong. Van Dijk la va midiendo. Que es estupendo en eso. Lo dice Lola de Carril. Que les narra la Copa del Mundo a través de televisión pública. Un equipo que propone. Que busca. Que intenta. Por. Y con diferentes métodos. Y otro que espera y juega su partido para tratar de sorprender con alguna transición rápida. Este es el choque. Realmente muy duro. Entre Muhammad y el defensor del Manchester City. Nathanaque. Félix Sánchez Vaz. Desde 2006 aquí en Qatar. Desde 2019. Perdón. Desde 2017 al frente de la selección mayor de Qatar. Anteriormente dirigió selecciones formativas. Sub-17, sub-19, sub-23. Después cuando se fue el uruguayo Jorge Fosati. Del primer equipo de Qatar. Llegó Félix Sánchez Vaz. Y logró proyectar en el equipo mayor. Muchos de los talentos jóvenes que había tenido. Y que había moldeado. En la Academia Spire. Y en las selecciones formativas. Y por eso. Un par de años después logró. La sorprendente Copa de Asia 2019. Metallén Infantino. El presidente de la FIFA. Que va por otro matato. A cargo del máximo organismo del fútbol mundial. Un Félix Sánchez Vaz que ha acaparado a toda una generación. Y de la mano. Se la trajo hasta la selección mayor. Klassen va jugando para Timber. Otra vez. Países Bajos manejando. Con Virgil van Dijk. El último hombre de Klopp en el Liverpool. Timber espera Dumfries. Bien cerradito. Derron. Van Dijk. Bien por Van Dijk pasando. Y después se equivoca. Y le regala. Una pelota a Qatar. Que vuelve a empezar con Barjam. Se va abriendo. Hassan. Elige la pelota dividida para encontrarse. ¿Por qué no? En la zona de Almuezalí. Tendrá que jugar en la zona del Luso. Qatarí. Pedro Miguel. Por abajo sale jugando con Alay 2. Bien. Por Alay 2. El número 10. Y se la regala. Bien lo Muffé. Jugando Frankie De Jong. Aparece Gakpo. Quería buscar arco. Gakpo. Está amigado con el gol. Pero va saliendo Akram Afif. Allí está otro de los grandes jugadores que tiene Qatar. Por fuera espera. Hassan. Abierto Afif. Buena recuperación de Timber. Doble recuperación. Luchando. Ganando. Metiendo vemencia. Klassen. Juega para De Jong. Espera Gakpo. Espera Benfic. Las dos puntas de la jornada. Continúa Frankie De Jong. Sacar remate. ¿No? Le queda la cabeza para Klassen. Doble cabezazo. Gol. Klassen arriba. La desvía. Llega a Frankie. Y le va a quedar. Ni más ni menos que a Dunfris. Antes. Falta en ataque. Falta en ataque sobre el defensor iraní que cruzaba. Que era Juan Hamed. Está cortado. El rojo era del apósito en sus dedos. Aquí el choque de cabezas. Y la falta de David Klassen. Un llegador. Un futbolista. Realmente. Con buenas condiciones técnicas. Pero sobre todo con una voluntad. Un temperamento. Una intuición. Llega seguido al gol en el Ajax. A pesar de ser uno de los más rezagados. Mediocampistas. Quien es hoy por hoy uno de los principales protagonistas. De la liga. El Divisi. Hablamos del Ajax. Bueno. Ya está recuperado por suerte. Comán Hamed. Gran parte de este equipo es. Hablo de Qatar. Proviene del Alzado. Que es el club grande. El que dirigió hasta hace unos meses. Un poquito más de un año. Xavi Hernández. El actual entrenador del Barcelona. Ahora tiene otro entrenador español a cargo. Javi Gracia. Y hay varios futbolistas del Aldo Jail. El equipo de Hernán Crespo. El argentino. Dirigiendo en la primera división del fútbol de este país. La cabeza de Blind. Le termina ganando con falta. A Mohamed. Arranca accidentado el partido. Entre los Países Bajos y Qatar. Se levanta Blind. Un histórico del Ajax. Su padre y él, ¿no? Sí. Tani Blind era el último hombre. El libro de esa edición irrepetible del Ajax. De Louis van Gaal. De la década del 90. Era derecho. Diestro. Su hijo, Teglis. Es zurdo. Puede jugar de central. También en la selección. Lo hace más regularmente en la mitad de la cancha. O por el lateral izquierdo. Con esta oportunidad. Le va a pegar a Fiv. Se mete la pelota en el área. Pasado. Cabezazo de Qatar. La tiene que sacar. Bien. Revienta Van Dijk. Derechito al lateral. Abraza aquí de manos. Para el anfitrión. Que busca romper con el maleficio. Que lo tiene por ahora. Con dos récords históricos negativos. Van Dijk con la respuesta. No va a llegar Gakpo. Y otra vez. Desde la línea de Cal. Sacará Ahmed. Con este resultado. Holanda y Ecuador deberán recurrir. A la tercera instancia de desempate. En realidad la cuarta instancia. Porque tienen la misma cantidad de puntos. Para definir el primero. La misma cantidad de puntos. La misma cantidad de diferencia de gol. Más dos. La misma cantidad de goles a favor. Tres. Y empataron en su partido entre sí. Deberán ir. Como sucedió en el año 2018. Entre Senegal y Japón. A la instancia de Fair Play. Quien tiene menos tarjetas amarillas y rojas. En aquella oportunidad Japón eliminó a Senegal. Por esa casi insólita vía de desempate. Veremos qué pasa con esta historia en el grupo A. Con los Países Bajos. Con Ecuador y Senegal. Que pelean su boleto a los octavos de final. Bueno, cae solo, ¿no? Sí. Hay una leve sujeción arriba. Después se deja caer. Casi actoralmente. A Kran Afif. Saliendo Timber para Van Dijk. La triple saga que propone Louis Van Gaal. Aíses Bajos ya en el Final Four de la UEFA Nations League. Mostrando un gran fútbol. Por ahora en deuda. Aquí en Tierras Catariz. Hassan retrocede para Barsham. Memphis que empieza a hacer sombra. Lo molesta. Y encuentra el latigazo para la zona de Almués Ali. Recuperación de De Jong. Toque de primera de Klassen. Ve por De Jong. Y ahí estaba en la recuperación aparece Blind. Atención con esta. Se vienen los Países Bajos. Blind para en esta Gakpo. No va a llegar Klassen. Está en el segundo Dumfries. Y el arquero Barsham. Una serie de rebotes. Seguimos 0 a 0. Aprovechando la fragilidad defensiva de Catar. Pero sobre todo con buenos argumentos. Tratando de abrir la cancha. Casi siempre por el sector izquierdo. Las llegadas se han iniciado por esa banda. En este caso con Daily Blind. Cruzo a justo Hamed cuando se disponía para marcar su tercer gol en la Copa del Mundo. Cody Gakpo. Después el arquero Barsham. Se quedó con el doble rebote. La conducción de Ake. A Manchester City. Recibe Blind. La pide de Ron. Y Frenkie. Lo van eligiendo de Ron. Buena posición para encontrarla ahora de primera Gakpo. Se la queda Klassen habilita. Y Hassan. Leyendo la jugada. Está adelantado Memphis. Sí, sí. Además incide porque molestaba al defensor en el intento del rechace. Sí, por eso después se cobra la posición inválida. Bueno, aquí está. El indirecto. A ver, a ver. No, no sé si yo estaba en la misma línea. Todos nos quedamos con eso. Bueno, lo que le cobra es la infracción. Lo que le cobra es la infracción. ¿Cómo le apoya el brazo sobre la espalda? Jugará Virgil van Dijk. Abierto Blind. Cerquita aquí para profundizar está Memphis. Antes peaje en de Young. Ahora sí Memphis. Que no le decimos de pay, Miguel. No, por decisión propia. La de Memphis, digo. No, no se lleva bien con el padre. No quiere tener ningún tipo de relación con su progenitor. Por eso el mismo se auto percibe Memphis. Y él dice que en lo probable, en lo posible, utilicemos esa denominación para su persona. Será Memphis entonces. Derron. La apertura a las orillas de Dumfries. Se mueve Gakpo con la marca de Kazan. El goleador de la Red Divisi. El goleador de este Países Bajos. Van Dijk. Para jugar con Timber y con Dumfries. Otra vez para Timber. Van Dijk. La muralla en arlandesa. Debutando en esta Copa del Mundo. Derron. ¿Para qué? El elegido por Guardiola. Abierto Blind. Continúa. ¿Qué puede sacar la zurda? No, la va a elegir a Blind. Otra vez la pide aquí por la banda. Atención con esta. De Young. De primera para Memphis. Otra vez para De Young. El fútbol bonito de Países Bajos. Bueno, bueno. Memphis. Era un golazo de Depay. Se ha salvado Qatar. Empieza Países Bajos a acumular méritos suficientes como para estar arriba en el marcador. También acumula jugadores en el plano ofensivo en los últimos metros. Frenkie De Young le pega a Klassen después. La tijera de Memphis se va directamente por encima del travesaño. Empieza a desbordarlo por todos lados. A Qatar. A Qatar. Que apenas sostiene la pelota por segundos. Sacará desde el arco Barjam. Y aquí, junto a Miguel Lozomi, estamos atentos a lo que pasa entre Ecuador y Senegal. Algo que también le compete a los Países Bajos. A Lorange. La salida va para Krama Fiff. La marca de Derron efectiva, lícita. Pelea Dumfries jugando para Gakpo. Espera Klassen, espera Memphis. Pasadito Blind, mirámelo ahí en el área. Vuelve a empezar con Derron Gakpo. Por la banda ahora de Dumfries. Se mete Dumfries de bordo. Mete el derechazo por abajo de Manuel. Ahora tiro de esquina para los Países Bajos. Como de Manuel es el juego de Países Bajos. Yendo por las bandas. Algo tan tradicional en el fútbol neerlandés. Y tan también consecuente con la idea de Louis van Gaal. Dumfries es en el Inter un jugador así. Que abre juego, que impone condiciones por la banda derecha. Hay que mirarlo a Virgil. Hay que mirarlo a Van Dijk. Y algo le va a advertir a Aziz. También espera la altura de Derron. Se defiende Bajos. Le va a pegar Gakpo. Sacando este derechazo. Suelta donde espera Virgil. Nadie había en zona para cabecear. Y Memphis habilitando a Gakpo. No, bandera arriba. Regreso tardío de Cody Gakpo. Poco durará, digo, en el PSV Eindhoven. Ya hay varios clubes interesados en esta estrella. De la primera división del fútbol de su país. Louis van Gaal. A su derecha Edgar Davids. A la izquierda Dary Blink. Dos columnas vertebrales de aquel Ajax campeón de Europa en la década del 90. Un equipo fenomenal que tenía Fran Reijard, que tenía a Van Der Sar en el arco. Fran Reijard también como jugador integral de mitad de cancha y de defensa. Dos extremos como Finiti George, el nigeriano, y Mark Overmars. Un delantero como Patrick Kluiver. Un fenómeno como Jared Dittmanen, el finés. Bueno, tantos otros. Los hermanos Debor, Reijsiger, Bogard. Clarencidor, un equipo impresionante. ¿Cuánta historia? Impresionante. De los equipos que más me ha gustado ver jugar al fútbol. ¿Qué le cobra a Memphis? Con el brazo derecho giraba y lo sostenía el defensor. Fíjense, fíjense el brazo derecho. Perdón, el brazo izquierdo. No fue apenas. No me parece falta. No, no fue falta. Por eso se enoja Memphis. Ante la marca de uno de los nacionalizados que tiene esta selección de Qatar, que es el luso, el portugués, Pedro Miguel. Saliendo desde el fondo, Qatar. A camisita alternativa. Juega Memphis. Por lo bajo para Gakpo. Buscaba la diagonal Memphis. Antes, los apoyos. Con Timber y con Dumfries. Espera Klaassen. En el segundo siempre se mete Blind. Está Klaassen adentro del área y habrá tiro de esquina para los países. Bajos, que lo acorrala, pero que por ahora no lastima. Pero siempre llega Klaassen. Siempre tiene la posibilidad de intervenir en ataque. No parece ser un jugador extremadamente exquisito, del aspecto técnico, pero intuye el espacio. Intuye dónde puede lastimar y cuando se suma al ataque es importante. La pelota a la zona roja que iría Klaassen. Y afuera para el saque de arco de Barjam. Otro de los que calentó la previa de este partido es Van der Barth. Que habló de Brasil como candidato. De Maradona como su máximo ídolo. Van der Sar, un arquero también en ese momento casi un símbolo de la década del 90. Muy alto, empezó a jugar mejor con los pies porque se lo proponía el desafío de ese Ajax. Un equipo adelantado. Bueno, lo tomó con la mano, Jamer, ¿qué hizo? Insólito. 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 Hizo la del potrío cuando la tocó con la mano y decí, bueno, alguien no la va a ver. Bueno, acá la vieron todos. Salto de tiempo y, bueno. Mano de Dios hay una sola. Sí, sí. Bueno, quiso jugar al beach volley. Tiene una pareja muy importante. Qatar en el beach volley y medallista en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio. También integrante del proyecto deportivo de la Academia Spire. Bien. La maneja de Ron. Buena marca. Recuperación legítima para que salga de contra Qatar. Por fuera la velocidad de Akram a Fiff. La marca, el retrofiso calonado de Timber. Va a recortar a Fiff. Hará su diestra para apoyar. A ver quién llega. Ahí nadie. Llega Blind. Poca lectura de los volantes. Cuando va a salir Gakpo. Para Blind. Y la mención del beach volley tiene que ver porque el entrenador de esa... La dupla de beach volley y Qatarí es un argentino. Mariano Barassetti. Ex representante argentino en diferentes Juegos Olímpicos. Va jugando Gakpo. Para Blind. Miguel Osobi en los comentarios. Y estamos en la televisión pública. Te mostramos todo. Lo mejor del mundial. De Memphis para aquí. Va saliendo en los pies de Derrón. Que se metió en el once. Allí está Dumfries. Recibe Dumfries. Adentro Memphis. De primera para Dumfries. Que es pasador. El hombre del Nero Zurro. Marca firme en esta de Ahmed. Y antes le cobra falta a Dumfries. Sí. Un empujón con su brazo izquierdo. Es lo que cobran. A ver. Estira el brazo. Ahmed que venía mal parado. No tenía estabilidad. Termina por el suelo. Por eso la infracción de Dumfries. El ingreso de Derrón. Me parece que. Está pensado. Para darle equilibrio en la mitad de la cancha. Y soltarlo más a Frenkie de Jong. Fíjense cómo están. David Klasen y Frenkie de Jong como interiores. Y Derrón es el que ocupa una posición más central. Prácticamente entre los defensores centrales. Para darle estabilidad a un equipo que con Frenkie de Jong ahí. Tiene más juego. Pero quizás pierde un poco en el retroceso. Cuando el rival se viene en transiciones rápidas. No podía Timber. Si Afif para Eliel Muez. Otra vez con Afif a ponerlo a correr. Estaba Ake. Para evitar la letalidad de la contra. Va saliendo Derrón. La naranja que se quiere meter en los octavos de final. Sin más. Ojo a Key. Los tres dedos. Lo complica. En la presión de Afif. La deja dentro Derrón. Va a cabecearla. No la devuelve Ahmed. Y en la zona. En el radar de Birgit van Dijk. Para iniciar la puntada con Frenkie de Jong. La pide Derrón. Abierto Dumfries. Allí está. Denzel Dumfries. De Jong. Empieza a tejer. Pide que se le acerquen. Sí, necesita eso. Asociarse. Jugar. Combinar. Integrar. Algo que hizo en los primeros minutos. Pero que últimamente le ha costado al equipo neerlandés. Dumfries. Le pica Memphis. La va a aguantar Memphis. Buena marca en esta. De Hassan. Para apoyar en Afif. Para salir en la zona de Asís. Va picando también el lateral Ahmed. Pasa. A la y dos. Afif. Momento Qatar. Momento del anfitrión. De sacar a relucir todo el proyecto. Ahmed. La cabeza ahí está cerrando. Va a seguir Ahmed. Solito lo espera por adentro. El número diez. Le va pidiendo a la y dos. Le quiere pegar el arco a la y dos. Se lo saca de encima Derrón. Queda incómodo. Juega con Afif. Apunta y dispara. Por ahora Afif. En el encuentro con Ahmed. Profundizando. Abriendo. Molestando a los Países Bajos. Y habrá definitivamente el tiro de esquina. Para Qatar. Se levantan los Qataríes. Aplauden. La acción de juego ofensiva de su equipo. Por primera vez en todo el partido en el plano ofensivo vimos cinco jugadores de Qatar involucrados en esta jugada de ataque. Y vamos a ver si de la pelota detenida puede ilusionarse la selección que tiene esta coreografía diseñada por su hinchada. Ojo acá. Hay peligro para los Países Bajos. Tiene altura Qatar. Buscará el primero en este Mundial, en esta Copa del Mundo. Para pegarle está Fif cerrado. Y devuelve Derrón. Le va aterrizando a la y dos. El número 10 que otra vez juega para afuera. Con la clama Fif. A ver qué gesta Fif mete el zurdazo en el segundo. Estará Virgil. Siempre Virgil van Dijk. Otro tiro de esquina para Qatar. Enojo de Van Dijk por la escasa presión sobre el que manda el centro. Ahí en las alturas le va a ser prácticamente imposible ante Van Dijk. Ante Ake. Poder triunfar en las alturas al Muev salí. Pero no quiere que ejecuten centros. Que tengan oportunidades. Los Qataríes. Por eso se enoja el experto marcador central. A volar vamos. Con Qatar. Con la defensa neerlandesa. Ya impacta la pelota. Anticipaba bien Hassan. Pero termina en saque de arco. Jugará Noppert. Sí, la jugaron por abajo para el anticipo de Abdelkarim Hassan. Es un muy buen defensor. Buena técnica tiene este marcador central. En línea de cinco. El que está a la izquierda de Kouki. Que es el último hombre. En una línea defensiva que hasta el momento no ha lucido con demasiada seguridad. La presencia de Timber. Siempre el apoyo en el último hombre. El famosísimo Virgil van Dijk. Va recibiendo Blind. Se muestra Frenkie de Jong. Pelota para Memphis. Bien por Memphis. Bueno, parecía falta todo pelota. Dice el gambiano. Y habrá que seguir con Timber. Con Klassen. Con la picada de Dunfrey que se desprende. Volverá a renovar esta pelota con Wiesel van Dijk. Y con Ake. Con los tres hombres del fondo. Cerquita la pide de Ron. Por fuera van a jugar con Blind. Pica Memphis. Está muy activo Memphis. Está bien Memphis. Pelota que va al área para Memphis. Justamente media vuelta puede estar al derechazo. La defensa con lo justo de Kouki. Y se aleja el peligro para Qatar. En la cabeza de Akram Afif. Buena salida. Afif para desarticularlo. A los Países Bajos va picando Ahmed. No va a llegar ante la cobertura de Nopper. Al que desarticuló es su compañero. Le tiró la pelota muy larga a Afif. Esta es buena. Otra vez Daily Bling. Pase entre líneas. Gana espaldas. Memphis Depay. En el control la pelota le queda atrás. Pero esto le soluciona el movimiento. Cuando se da vuelta después no puede definirlo. Lo bloquean al delantero del Barcelona. Juega Klaassen. De primera para Gakpo. Se viene el derechazo de Gakpo. Gakpo gol. Gol. Del hombre del momento. Del hombre vestido de naranja. Gakpo el goleador de los Países Bajos. El goleador del área de Bici. El jovencito del momento. Presente y futuro en los Países Bajos. Gakpo ha hecho el gol. Países Bajos 1. Catar 0. Antes Memphis en alguna oportunidad Klaassen. Y todavía no se le había dado a Gakpo. Tener una oportunidad en este partido. Y la aprovecha. Quien es uno de los goleadores del Mundial. Primero con un taco. Un gran detalle. Después aparece la pared con Klaassen. Sino de definición con un pase a la red. Ya sabía que iba a hacer ahí. No le pierde la vista de la pelota. Porque sabe que si la pelota se esquina. Si va hacia ese sector. Nada iba a poder hacer el arquero Barján. Gran jugada de Kodi Gakpo. Otra aparición rutilante. De la joven figura neerlandesa. Catar había aguantado hasta el momento. Había llegado a Países Bajos. Con más empujones. Con mucha gente. Con mucha voluntad. Pero con poca claridad. Cuando tuvo la primera. Con la claridad suficiente. De Kodi Gakpo. Vayan despidiéndose en el PSB. Indoven lo tendrán seis meses más. Después volará a las grandes ligas. Formado en el PSB también. En juveniles. Esta gran apuesta. Que seguramente pronto huele. Hacia las mejores ligas del mundo. Poniendo uno a cero. De Países Bajos sobre Catar. ¿Qué pasa con este resultado? Países Bajos en el primer lugar. Asegurando su clasificación. Y en ese primer puesto. Estos resultados todavía tienen a Ecuador en el segundo lugar. Y clasificando al equipo entrenado por el argentino Gustavo Alfaro. En el fondo el que sale es Pedro Miguel. Buscando, apelando al 10. A la presencia de Ahmad. Ay, el despeje de Timber. Cuando se le viene ahora a toda velocidad. Almués Ali. Empieza la movilidad en el área. Se mete a Cis. A jugar a Divo. Catar con los toques. Almués Ali. Vuelve a empezar. Y está Memphis. Ahora sí, de Pedro Miguel. Para Kouki. El manejo de Catar. Por ahora con números realmente malos en la Copa del Mundo. A Kramafif. Y bien atento a Nelson Dufri. Para arrancar. Parecía falta. Le desdija a seguir. Clasen. El pase es malo. Se le viene a Contoda. Para pegarle de derecha. Opa. Opa. Bueno, lo tuvo en esta Mohamed. El lateral por el sector derecho. En línea de 5. Ismael Mohamed. Y después sin problema. Bueno. Con algún que otro problema. Pero como marca los libros del arquero. El cuerpo detrás de los brazos. De las manos. Falló en el intento de presionar esa pelota contra el suelo. Por suerte tenía el cuerpo atrás. Dufri. Ya va volviendo Dufri. El manejo de Timber. Dufri, que jugó dos partidos con la selección de Aruba. Sí. Es cierto. Y después decidió jugar para el país de origen. Hay muchos jugadores que descienden de inmigrantes de Aruba, de Surinam. Hay varios. Bueno, Surinam tiene una historia muy particular. El enigma del fútbol. Digo, en la selección de Surinam hay muchos futbolistas nacidos en ese país. Y debería haber conformado un fútbol espectacular. Porque Ruth Gullit, por ejemplo, Frank Rijkaard, son descendientes de Surinam. Virgil van Dijk, Jorginho Vijnaldum, que no está en esta Copa del Mundo por estar lesionado. Son descendientes de Surinam. Y algunos han nacido en ese pequeño país sudamericano. Es un país sudamericano. Bueno, ahí, por ejemplo, Clarence Seedorf. Aquel brillante mediocampista de la selección neerlandesa durante tanto tiempo. Juega Blind, juega Frenkie de Jong. Aparece Gakpo. Se involucra ahora Derron otra vez para Blind. Es todo de Países Bajos. Todo naranja que empieza a mecanizar su fútbol. Empieza a aparecer el verdadero Países Bajos, Memphis. Que la gambita, que la bicicleta lo agarran a Memphis. Sigue Derron para Blind. Espera Gakpo. Se mete Klaassen en zona de área de un frislo propio. Blind. Blind. Descargando para Derron. Abriendo la historia con Timber. Otra vez Derron. Que con la cancha de frente lo va a elegir Ake. Se va moviendo Memphis. Nuevamente para Blind. Por lo bajo para Gakpo. Rebota para Memphis. Y la recuperación para salir jugando con Asís. En la descarga de Mohamed. No podía Kramafif. Ni tampoco Alley 2. Ya todos quedan Virgil van Dijk. Le den a que la salida de los Países Bajos va con Frenkie de Jong. El muy buen futbolista del Barcelona. La agarra Timber. Va centralizando. Sigue Timber. Se anima a romper por adentro. En el estadio Albaid. Este estadio que va a desaparecer. Cuando termina la Copa del Mundo. Está Blind. Está Memphis. Se mete en el área. Memphis otra vez rebote para Blind. A ver que saca. De la galera a los Países Bajos. Frenkie de Jong tiene paciencia para mover. Sí. Además está ganando. Sabe que con este resultado se impone en el grupo y logra el primer lugar. Y además forma parte también un poco ya estructuralmente del fútbol en Hernández. La paciencia para manejar la pelota hasta encontrar el espacio. Falta de Dumfries sobre Ahmed. Tres goles en tres partidos en esta Copa del Mundo 2022 para Cody Cacpo. Ojo. Porque se mandó Pedro Miguel no más. Y espera Mohamed. Allí está el Luso. Y la marca. Firme. De Derrón. Abra lateral. Saque de manos para Qatar. Aquí Derrón haciendo los deberes. El jugador de corte defensivo de la mitad de la cancha que puso Fangal. Cruzando fuerte sobre Pedro Miguel. Un lateral portugués desde hace varios años ya presente en su carrera en la Liga Qatarí. Mientras tanto vemos el gol de Cody Cacpo. Cómo la coloca lejos de Barsham. Un pase a la red de Cacpo. Que está infalible. Infalible. Tres goles en tres partidos. Se perfila para luchar por quién es el goleador de esta Copa del Mundo. Enero Valencia está en el mismo equipo. Aunque juega en Ecuador. Digo en el mismo equipo en cuanto a las posibilidades de goleadores. El equipo de los goleadores de esta liga. De esta Copa. Falta sobre Cauqui. Bueno, con este resultado por ahora. Países Bajos lidera el grupo A. Va buscando el espacio a Krama Fiff. Pasa Fiff. Y apoyando al Mohamed. Momento Qatari de circular la pelota. Con Cauqui. Espera Memphis. Cuando va llegando otra vez a Krama Fiff. Abierto a Mohamed. Antes en la zona. De Pedro Miguel. Jugando para Cauqui. Abierto. Abdel Karim. Siempre aparece ahora Asís. Sí, Asís Hatem. Está jugando hoy en la mitad de la cancha. El otro día en el partido inaugural lo hizo como marcador lateral por izquierda. El que no está en la cancha es... Dudiaf. El francés. El mediocampista. Ojo a la que armó Qatar. Cuando se viene Hassan. La zurda que llegaba en la zona de Virgil van Dijk. Que no está para nada contento con los partidos de su equipo cerquita a Qatar. Sí. Y otra vez con Abdel Karim Hassan. Rompiendo líneas y yendo hacia adelante el marcador central. El más determinado de todos los jugadores. Y Qataríes me parece en esta Copa del Mundo de los pocos para destacar en el equipo de Félix Sánchez Vaz. Tanto se habló de Akran Afif. De Almués Ali. De la Alay 2. Me parece que Abdel Karim Hassan ha sido de lo mejor. Bien. Aquí los amigos de Opta Javier nos mandan un dato muy interesante de Cody Gakpo. Que es apenas en la historia del fútbol el segundo jugador en abrir tres veces el marcador en una misma fase de grupos. Desde 1986, Alessandro Altobelli. Un detalle. Ya no solamente son importantes sus goles porque le permiten ganar a Países Bajos, sino que abre partidos. Con la implicancia que tiene eso en el juego y la importancia que tiene marcar el primer gol. Todos los goles son importantes y valen lo mismo. Pero el primer gol suele marcar todavía mayor gravitación. Está saliendo Madibó. Aparece Asís en el manejo en la descarga para la zona de Abdel Karim. Zurda, cambio de frente, cambio de orientación para Akram Afif que descarga con Pedro Miguel. Pelota para Mohamed, que es pasador, que se desprende, que lo molesta, que le ganan velocidad. Vete el centro y saca Virgil van Dijk, que hasta ahora es el salvador en la saga de los Países Bajos. A FIF, a la I2, retrocede blind. La pausa de la I2 la va pidiendo Akram Afif. Y solito también en la llegada Kauki. Kauki para sacar el latigazo, no. Estaba bien parado Gakko. Catarse a Giganta. Catarse le anima. Ya está fuera de la Copa del Mundo. Nada que perder el anfitrión. Al igual que en aquel partido ante Senegal, que tuvimos la oportunidad de compartir a través de la televisión pública, la derrota 3-1 de los cataríes. Cuando están en desventaja, recién ahí salen y ahí demuestran condiciones como para tratar de sorprender al rival. A Senegal lo tuvo realmente a maltraer en un momento. Eduardo Mendiz, el arquero senegalés, se transformó en la figura de aquel duelo. Bueno, hoy lo mismo. Ahora cuando está obligado a ir a buscar, cuando ya la derrota es prácticamente un hecho. Insiste y demuestra algunas cuestiones. Lejos de lo que veíamos a ver de Catarse. Pensábamos que era un equipo de otra calidad. Allí está Frenkie de Jong, que pega la vuelta para encontrarse con Blint en la zona de Memphis. Bien por Klassen de primera con Derrón. Todo de primera. El fútbol neerlandés, el fútbol total. Natana que abierto espera Timber. Antes pasa todo por Virgil van Dijk. Klassen de primera para Van Dijk. Templanza y tranquilidad para mover la pelota con Frenkie de Jong. Con Blint, con Ake. La llegada de Blint se le mete atrás Qatar. Memphis. Allí está el eterno hombre del Ajax, Blint. Virgil van Dijk. Bien abierto Dumfries. Ahí lo hacen protagonistas, Denzel Dumfries. Timber. Suponemos que así va a ser la gran mayoría del partido, ¿no? Qatar esperando. Así lo fue. Durante gran parte del desarrollo, cuando estamos llegando al minuto 38. Veremos qué hace Países Bajos. Se puede dar un duelo muy interesante. Entre Países Bajos e Inglaterra, el partido se jugaría el próximo domingo. Si se da después la clasificación inglesa. Hoy juega un clásico territorial ante Gales. El equipo de Gareth Saugate. Y aquí lo pisa duro. Madivo a Memphis. Dos cruces políticos, ¿no? Estados Unidos-Irán es el otro. Irán ante la chance de por primera vez en su historia pasar la fase de grupos. Un partido que ha ganado una notoriedad tal. Que lamentablemente ha ganado una notoriedad tal. Digo, dentro de Irán. Esperemos que se bajen un poco los decibeles. De algunas noticias que llegan desde Irán. Y que componen una presión inaudita para cualquier persona, para un equipo. Bueno. Después veremos qué sucede a lo largo del partido. Recupera a Abdel Karim y se manda, ¿eh? A pura velocidad y a toda honra. Ataca a Qatar. Que cae 1 a 0 ante los Países Bajos. Vuelve de Ron. Que para eso lo puso al taponcito de la mitad de la cancha. Frenkie de Jong con Blind. Se mueven Memphis y Gakpo en la zona de los centrales. Mirámelo a Memphis. No va a poder cabecear ante Kouki. Y la llegada de Madivo. Logra salir ileso Qatar. A la y 2. Para FIF. Mohamed que va pasando. Allí está el 10. Está el capitán. Y la marca es de Frenkie de Jong. Madivo para Asís. Retrocede y lo va a encontrar Abdel Karim. Las sombras de Gakpo. Ahí está la línea de 3 de Qatar. Adelantando ahora un poco más a los dos laterales. Cuando se viene Memphis. Se viene a los Países Bajos. Llega Frenkie de Jong en el apoyo. Se la pone de Ron de frente. Va llegando Blind también. Linda pelota de Gakpo. Gakpo, Gakpo al arco. Se ha salvado Qatar. Interesantes movimientos de desmarque. Más allá de estar en posición fuera de juego. Ahora Cody Gakpo. Siempre una opción de pase. Aquí va a estar en posición fuera de juego. Sí lo estaba el delantero del PSV Eindhoven. La realidad en el PSV suele jugar con dos delanteros por encima. Más adelantado si él llegando en alguna oportunidad. Pero es un jugador muy versátil en las diferentes funciones ofensivas. Recordamos mañana, además del partido de la Argentina, que desde las 14 horas de nuestro país estaremos con la previa. Estaremos esperando el trascendental duelo ante Polonia. Más temprano, desde las 11 con la previa, desde las 12 ya con el partido, estaremos Lola con Dinamarca-Australia. Para conocer cuál de estos dos equipos acompaña a Francia como clasificados del grupo D. Y si la Argentina gana, tendrá de rival a cualquiera de ellos. Se esperaba más de Dinamarca. Dinamarca necesita ganar sí o sí ante Australia para poder acceder a la próxima instancia. Empató en un partido insólito ante Túnez. Insólito porque nadie lo esperaba, inesperado. Quizás sea el calificativo más acorde. Y después le hizo partido a Francia, pero perdió 2 a 1 ante el último campeón del mundo. El lateral corresponde a los Países Bajos. En las manos de Denzel Dumfries y la gente que le pone color en las tribunas a esta Copa del Mundo. En el Estadio Albaid, en la ciudad de El Cor, al norte de Catar. Dumfries repone para Memphis. De primera jugaba con Gakpo. Un tinazo y afuera sacará Ahmed. Cuando estamos llegando casi al final de la primera etapa. En un mundial que añade muchos minutos tras el tiempo cumplido. Sí, sí, ha sido una característica. En realidad es no una orden, pero sí un consejo de la FIFA que se juega en la mayor cantidad de minutos posibles. De acuerdo a las interrupciones que se han dado. En este partido no han sido tantas. No hubo participación del VAR, no hubo lesionados, ni tampoco cambios. Cuando maneja, conduce y cruza la mitad de la cancha. Pedro Miguel la pide Mohamed. El que llega ahora es Madivo para Krama Fiff. Movedizo a Krama Fiff. Buena la diagonal para Almuez Ali. Para la zona de Ahmed. Retrocede y apoya en Abdel Karim. Hay presión por parte de los Países Bajos. Sale bárbaro Krama Fiff. Para Pedro Miguel de primera en la zona de la y dos. Allí está el 10. Se mueve Almuez Ali. Y por afuera también Mohamed Afiff. La movilidad de Qatar queriendo dejar una mejor imagen que la que dejó en la primera y en la segunda jornada. Sí, ante un equipo de Países Bajos que está ganando y con este resultado zafando de jugar ante Inglaterra. Lo decíamos hoy, era el principal desafío evitar a Inglaterra. El que sale es Timber para Knopper. La pide también a K. Otra vez para Timber. Va saliendo. Los Países Bajos buscando el segundo. Con este resultado le alcanza y le sobra. Para ser primero del grupo, pase lo que pase. De Ron a K. Adelante a las filas Países Bajos. La selección de Luis Fangal. El histórico entrenador. Blind. Lápide. Bueno, Deion quiere lujito y lujazo para Memphis. El que vuelve a tener la responsabilidad es Ake y Blind. Allí está el zaguero de Manchester City. Para Derron. Atalanta de Bérgamo. Llega Timber. No se apura en esta. Dumfries. Ni se apura en los Países Bajos. Hay resultados que empiezan a modificar la estructura de este grupo. Países Bajos sigue siendo el líder. Ahora el otro equipo que está clasificando es Senegal. Con gol de penal de Ismaíla Sar. Le está ganando 1 a 0 a Ecuador. De esta forma. El campeón de África. Es el segundo. Y estaría, todavía lo decimos en potencial, enfrentando a Inglaterra. En octavos. Cuando se venía Dumfries. Con lo justo. Con Quí. El último hombre catarí. Y abraza que de mano para Países Bajos. Allí está Félix Sánchez Vaz. El catalán a cargo de la selección mayor de Qatar. Hace rato que está en el continente. Ha logrado grandes cosas. Con un país de poca tradición futbolera. Bueno. Trayendo la historia de España. De la masía del Barcelona. Para buscar un proyecto. En la selección de Qatar. De Jong. Otra vez con Frenkie. Que rebota. Para jugar con Virgil van Dijk. Ake. Abierto Blind. Ya va recibiendo. El jugador del Ajax. Blind. El inicio para Ake. Así está la tabla de posiciones, Miguel. Con ese resultado. Parcial de Senegal sobre Ecuador. Llega a seis. El campeón de África. E elimina a Ecuador. Que hasta el momento ha tenido una muy buena edición del Mundial. Con Gustavo Alfaro. Todavía falta mucho. Falta un tiempo. Recordamos con el empate pasa Ecuador. Deberá buscar la igualdad a todo o nada. El equipo sudamericano. Cuando se venía Gakpo. Frenkie de Jong para Blind. A ver si agiliza la transición en esta parte de la cancha. Gakpo. Otra vez para que el partido se juega todo en esta zona. Es la foto en tres cuartos de cancha. De aquí para Memphis. Rebota mal. Y la recuperación de Akram Afif. Tranquilo. Para Madivo. Y para Abdel Karim. Que va metiendo este pelotazo bárbaro. Para Akram Afif. Corrin va de la línea. Busca. Y no llega a controlar. En algo raro. Para la calidad del jugador de Akram Afif. Si quiso hacer. Me parece pasar la pelota entre las piernas. Y bueno. Se la llevó por delante. Akram Afif. Que en algún momento formó parte de las divisiones juveniles. Del Sevilla. Del plantel profesional del Villarreal. Del Cast Open. También de la Liga Belga. Es ahora la principal figura del Alzada. El equipo más labureado en los últimos tiempos en el fútbol catarí. Derron para Blint. Nuevamente para Frenkie de Jong. Aquí. El Cast Open. Que es un hijo catarí. ¿No? Ya lo ha comprado la Aspire Academy. Forma parte del proyecto de la Academia Aspire. Es el lugar en donde prueban los jugadores cataríes. Y también algunos jugadores futbolistas. Que han logrado captar en el territorio africano. Y otros países de Asia. Por eso ahí estuvo Akram Afif. En algún momento Almoes Ali. El goleador del equipo. Los mandan a competir. En la Pro League de Bélgica. Y también al Cultural Leonesa. El equipo español. Sí, son primos hermanos del Paris Saint-Germain. Digo, en cuanto a... Sí, sí, sí. Ya de otra calidad. La inversión catarí en el múltiple campeón francés. Cuando se viene Memphis. Prueba al arco Memphis. Se termina salvando Barjam. ¿Quién es el suyo, León? Ahí está Memphis. La última participación del primer tiempo. Para la victoria parcial de Países Bajos ante Qatar. Al descanso nos vamos a los vestuarios de Félix Sánchez Vaz y de Luis Fangal. Pequeña pausa aquí en la pantalla de la televisión pública. Y ya venimos para mostrarte lo mejor de Qatar. Países Bajos. No se vayan. Ay, está jugando muy tranquilo. Hoy por lo menos. Nos veremos qué pasa en los octavos de final. Le ganó quizás inmerecidamente a Senegal en aquel primer partido. Dos a cero con goles que llegaron ya sobre el atardecer del partido. Sobre la parte final del juego. Veremos qué sucede ahora en el desarrollo del segundo tiempo que vivimos en la televisión pública. Con los relatos de Lola del Carril. Esperamos la orden de Bakari Gazzama. El gambiano que una única vez impartió justicia para Países Bajos fue victoria del conjunto neerlandés en Brasil 2014. Vamos a ver a Kram Afif. Ahora sí, ya se juega la segunda mitad entre Países Bajos, Qatar. Por ahora victoria. Uno a cero con gol de Gakpo. Cuando se mira Kram Afif, lo quiere molestar a Virgil van Dijk. El manejo de Afif. Descargando para Ahmed. Lapis Ahmed, taquito para Afif. Y antes manotazo, un codazo. Sí, un manotazo, una sujeción sobre Akram Afif. Primer tiro libre en ataque de este segundo tiempo para los Qataríes. Ahí está Hamed. Y después el que lo está tomando es Dumfries. Y le brinda un tiro libre insólito. Lo tenían encerrado contra la línea. Estaba Virgil van Dijk, que no deja pasar a nadie. Que custodia la defensa de Países Bajos. Pero Dumfries se le ocurrió regalarle un tiro libre a los Qataríes. Ahora sí, la pelota parada que va a impactar a Kram Afif. Saca. A que, en la experiencia, en la saga de los Países Bajos, el lateral corresponde a Qatar. Que arrancó su última arenga desde el vestuario, Félix Sánchez Vaz. Exacto, última... Últimos 45 minutos de Qatar en esta Copa del Mundo. La Copa del Mundo en donde fue la selección anfitriona y en donde debutó. Es el país número 80 que tiene participación en la historia de la Copa del Mundo. Es el único debutante en este Mundial. Sí, algo particular. Veremos, yo creo que se va a aumentar considerablemente esa cifra de 80 países que han participado en Copa del Mundo. En la próxima edición, cuando sean 48 y se espere la presencia de países no tradicionales en la cita mundial. Para eso se llevó esa cifra, ¿no? 48, lo cual me parece un exceso. Ya va recibiendo de Ron para mover con aquí abierto Blind del otro lado, Dumfries. La elección para jugar con el nombre del Ajax. Aparece Memphis, rebota Memphis, no buen control de Memphis. Se pone la pelota cerquita de Gaspo otra vez para Memphis. Y la marca de Kouki que va saliendo con Afif de primera. Para salir jugando a través de Asís. Linda pelota de Asís, quedó partido. Los Países Bajos. Está volviendo a la selección irlandesa. La maneja ahora Qatar, que va lanzado, que va buscando acá para el campo rival. Y lo hace Bárbaro en la zona de Mohamed. Se viene Qatar, derechazo a la área y saca. Aquí, con labor, cuando se le venía a Qatar. Sí, una buena acción, una buena transición de Qatar, comandada por Hassan Al-Aidós. El pelotazo parte otra vez para Krama Fiff. Pelota larga, muy larga. Para que juegue en Opper. Félix Sánchez Vaz estuvo en su momento como uno de los entrenadores en la masía. Allí forjó su conocimiento futbolístico, su primera experiencia. Y después, desde hace prácticamente 15 años, está ya instalado aquí en Qatar. Hay mucho entrenador español en Qatar. El management de Aspire son españoles. Con Iván Bravo a la cabeza, que es el director de la escuela Aspire. Exactamente, con Joseph Colomber. Cuando va pasando Blind. Bien paradito, Frenkie de Jong. Arranca Frenkie de Jong. Se la va soltando para Klassen. La llegada de Dunferis. La pide otra vez para de Jong. Espera Gakpo. Espera Memphis. Se viene a los Países Bajos. En la descarga para Klassen de primera. El centro. La cabeza le queda a Memphis. El atajadón de Jong. ¡Gol! El rebote. Lo capitaliza, lo aprovecha. Y la mete Frenkie de Jong. Le quemó los guantes, Memphis. Remate bárbaro y apareció Frenkie. El culé de Jong. Y Países Bajos gana 2 a 0 ante Qatar. La imagen desoladora de Sánchez Bazzi antes de Barsham. El arquero Qatari. Una frágil resistencia defensiva. Fíjense cómo de una acción que parecía ir perdiendo peso. Klassen la vuelve a meter. Hay un desvío en el camino. Lo pierde Mohamed a Memphis. Hay una buena atajada del arquero. Una reacción intempestiva. Pero importante el arquero que la salva con el cuerpo. Nadie acompaña. En todo caso, el que acompaña a Pedro Miguel. Se toma una siesta en el momento menos indicado. Y empieza a demostrar lo que sucedió ante Senegal. Errores defensivos. Fíjense lo que hace Pedro Miguel. Se toma el tiempo para disparar. Y no advierte la presencia de Frenkie de Jong. Que se anticipa el jugador del Barcelona. Pone las cosas 2 a 0 para Países Bajos. Que no luce, pero que gana con autoridad. La autoridad suficiente que le permite ser el primero de este grupo. Y en un principio evita a Inglaterra. Si no sucede nada raro en la otra zona. Es importante también volver a encontrarse con el gol. Con la red. Para un Países Bajos que estaba enemistado. Con su racha goleadora. Blind. Va jugando para De Jong. Que ha marcado el 2 a 0. Cuando avanza Mirsch y Van Dijk. Se mueve Gakpo. Aparece Dumfries. Que juega con Lautaro Martínez. La pelota va para Dumfries. Justamente parte en la zona de Ahmed. Bien por Dumfries. Llega. La va a meter de derechazo. No sé si fue antes la pelota. Sí. Claro. A no se enoja Denzel. Sí. Que es uno de los jugadores de banda. Va de punta a punta. Empieza homolateral. Termina como extremo por el sector derecho. Del otro lado Daley Blin. Que tiene que hacer el mismo trayecto. Pero tiene otras características. Es un jugador con otra técnica. Con menor velocidad. Con menor presencia física. La alternativa a Daley Blin es Tyrell Malasia. El jugador del Manchester United. El ex jugador del Feyenoord. Que tiene una característica más similar a Dumfries. Por eso lo elige a Daley Blin. Para a veces compensar. Con la presencia de Daley Blin. En la mitad de la cancha. O en algún momento como un zaguero más. No quiere que se le desequilibre el equipo Louis van Gaal. Todo un artesano. En este tipo de cuestiones. Un Dumfries acostumbrado a la línea de tres. Y a subir porque así juega el Inter. En el Inter es idéntico el planteamiento. Y lógicamente su contribución al equipo. Cuando se viene justamente Dumfries. La marca de Ahmed. Ahora sí. Aramis tiró de esquina. Le gana Países Bajos. Dos a cero. A Qatar. A la anfitriona de Félix Sánchez Vaz. Y del otro lado. La trayectoria. La historia. De Louis van Gaal. Respetando un legado. ¿No? Una forma de juego. Sí. En algún momento. Él mismo se comió el personaje. De... De... Y se transformó en alguien polémico. Que quizás cambiaba mucho los equipos. Sobre todo en el Manchester United. En algún momento en el Barcelona. Pero estamos hablando de uno de los entrenadores que ha dejado un legado. Eh... Un entrenador de referencia en nuestro ámbito. Y también en el ámbito internacional como Marcelo Bielsa. Siempre lo destaca. Como... Una... Inspiración en su carrera. Un... 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 Horizonte en donde mirarse. Por eso hablamos de este entrenador que ya ha superado los 70 años. Que está en sus últimos encuentros internacionales al mando de un equipo. Como bien decía recién Lola. Dejando siempre un legado. La pelota continúa. En la casaca naranja. En los Países Bajos. Klassen le pone la zurda. ¿Para qué? Espera Gakpo. Que se salió de la zona de área. Para venir a darle fútbol a los Países Bajos. Continúa Gakpo. De primera. De Jong para apoyar en blind. Está cerquita. Coqueteando con el tercero. El conjunto en irlandés. Llega Firz y Van Dijk. Derrón. Klassen. Ahí está De Jong. De primera. Soltaba bien Gakpo. Para que se adelanta a los Países Bajos. Seguro buscando encontrarse con su fútbol. Que por ahora lo tiene en deuda. En esta coma del mundo. ¿A qué? Jugando para Memphis. De primera. Blind. ¿A qué? De Jong. Todo de primera se juega. En la selección de Luis Fangal. Y hay error. Error grosero. Para que salga así. Se la juega en la personal. Toca. En el botín de De Jong. Y vuelve a arrancar. Va Divo. De Jong. Recuperación de Frenkie. Es largo. El control. Por eso sale a la I2. Y lo pone a correr al Rayo Katari. Lo pone a correr a Kramafif. Lo va a enfrentar a Dunfrey. Busca la zurda. Kramafif. La llegada de Ahmed. Le empieza a poblar el campo rival. Le mete gente. Abdel Karim para sacar esa zurda. Buscando algún veneno. Saca bien Klassen. Kauki. Para Fif. Marca férrea de Timber. Falta. La protesta de Timber. El jugador del Ajax. Que seguramente. Al igual que Gakpo. Van a durar poco. En la Eredivici. Hay varios interesados. Sobre todo de la Premier. Por ambos. Ya empiezan los rumores. De los mercados de pases. Apareció Enzo Fernández. El Real Madrid. Algunas de las cosas. Hoy se habló de eso. Bueno. A veces. Rumores exagerados. Otras veces tienen que ver con. Con la realidad. En Europa se va a abrir el mercado de pases. De verano. De invierno para ellos. La mayoría de estos pases. Se van a dar en el mercado de verano. De junio, julio del próximo año. No creo que nadie. Vaya a buscar. Ahora un jugador. Que puede costar. Tanto dinero. En un mercado de invierno. Pero Gakpo. Y. Timber. No van a jugar más de una temporada. Cuando se le viene. A aquel Karim. Va a correr y no va a llegar. Mohamed. Por eso. El saque de manos. Para Países Bajos. Ahí está Hassan. El que se resigna menos. Del resto de sus compañeros. Para. Con una derrota. Sucedió ante Senegal. Cuando empezó a. A plantearse. Empujar el equipo. Hacia otra. Hacia otro lugar. Se le ve ido afuera. Al zurdo. Marcador central. Rechaza de Ong. No podía. Dumfries. La llegada de Afif. Se levanta a Qatar. Ya es. Son los 45 minutos. Del orgullo. Lo han tocado. En el corazón. Al anfitrión. Al dueño de casa. Saliendo Timber. Cabezazo de Timber. No podía. Klassen. Ahí está Klassen. Recuperando. Y después falta. Por supuesto. Teala y dos. Sobre el jovencito Timber. Y un país es bajo. Que no pierde hace rato. No pierde. Desde República Checa. En la Eurocopa 2021. Sí. Y en el Mundial. No pierde. En el juego. Digo. Más allá de las definiciones. Por penales. Desde la final. Con aquel gol de Andrés Iniesta. En Sudáfrica 2010. Después se tuvo en 2014. Donde se marchó invicto. A pesar de haber quedado eliminado en semifinales por penales ante la Argentina. 2018 no participó. Este sería el décimo partido consecutivo sin derrotas en Copa del Mundo. La famosa naranja mecánica. Los números lo avalan. Más allá de que se diga o no se diga si está en su mejor nivel o si puede elevar aún más la vara. Abdel Karim. El toque para Almuézal. Y... Parecía mano de Timber. Sale Klassen. No va a llegar Dumfries. Llega bien. A la y dos. Barca de Dumfries. Y el lateral corresponde a Qatar. Aquí el cruce donde Timber toca la pelota con la mano. Si esta no fue mano. ¿Cómo es que fue mano la de José Jiménez ayer en el partido entre Portugal y Uruguay? Por eso reclamamos a veces la misma vara en ese tipo de situaciones. Retroceso para Madivo. De a poquito levanta Memphis. Levanta Gakpo. Sale jugando con Conquí. Bueno, esta vez Abdel Karim. Aunque creo que estamos en el mejor momento de Qatar en los tres partidos de esta fase de grupos. Ante Senegal en el segundo tiempo construyó varias llegadas de ataque. Transformando en figura a Eduard Mendy. Si en el partido es donde más se ha adelantado. Pero me parece más que ese adelantamiento tiene que ver con una pasividad de Países Bajos. Y con una intención propia del local. El que va saliendo en la recuperación Plint. El apoyo en Terron. Por ahora Senegal le está ganando a Ecuador. Y lo está dejando afuera al equipo de Gustavo Alfaro. Frenkie de Jong para Timber. Se metió Dumfries. Glassen, Timber. Momento neerlandés. Gakpo buscando romper Glassen. Empieza a tejer, a construir Países Bajos donde más le gusta. En la zona donde se definen los partidos. Termina robando Qatar. Sale jugando para Karam Afif. El toque va para el 10. Para el capitán. Al ala y dos. El dojense. El avance ahora de Mohamed. Mohamed continúa con la pelota. Va para Karam Afif. Se viene Qatar. Por afuera. Para Pedro Miguel. Vendrá el luso. El centro lo sobrepasa. A Benzel Dumfries para llegar directamente al motín de Ahmed. Por lo menos se ha quedado realmente conmovido al Mohamed salir. Vamos a ver si hay un golpe. No lo alcanzamos a ver. No lo advertimos. Pero están pidiendo que tiren la pelota afuera. Vamos a ver si es un golpe puntual de una acción de juego. Se viene una agresión sobre él. Al Mohamed Ali. Va llegando Al Mohamed Ali. Hay un golpe en el rostro de Dumfries. Parece sin querer. En el revoleo de brazos para intentar saltar. Lo conecta mejor del Inter. Se vienen las primeras variantes en el equipo de Félix Sánchez Vaz. Allí está el catalán que tuvo paso por la masía. Y que quiso aterrizar en el medio oriente de la escuela del Barcelona. Asís. El control de Asís. La marca. De aquí. Bien arriba. Que levantó Pedro Miguel. El avance de Pedro Miguel. La zona de Mohamed. La marca de Blin. 17 y 17. Buena recuperación de Blin. Bueno, con falta. Con falta sobre Mohamed. Y por eso jugar a Qatar se salvó de una tremenda contra. Y le cobra la infracción al jugador neerlandés. Y le cobra la infracción al jugador neerlandés. A Daily Brin. Lo pisa a Ismael Mohamed. Vamos a ver si modifica la última línea. Si mantiene los cinco defensores Qatar con las variantes. O intenta darle un perfil más ofensivo. O intenta darle un perfil más ofensivo. Buena diagonal de Mohamed. Allí estaba Timber. Regalito. Marab del Karim que va saliendo ahora con Ahmed. Agarra la pelota a Qatar y se le anima. Se le va animando. La pedía a Almués Ali. Recuperación. Y la falta a favor de los Países Bajos. Sí, Alay 2. Comete la infracción. Quienes están por ingresar son el número 9, Mohamed Muntari. El autor del único gol de Qatar en una Copa del Mundo. El otro día ante Senegal. Y también Karim Budiaf. El mediocampista nacido en Francia. Joder del Aldou Haïl. El equipo de Hernán Crespo. Bien, que fue titular en el partido pasado. Sí, en los dos partidos anteriores. Fue el mediocampista central. Budiaf. El que arranca es Akram Afif. Ex Villarreal. Madivo. Va picando Ahmed. Ya lo vio. Ahmed agiliza ahora la transición Qatar. Lo busca lastimar. Quiere meter un gol. Otro gol más bien por Ville van Dijk. Y no per. El enojo de Almués Ali porque no ingresó al área esperando que la jugada progrese. De otra forma, no que manden un centro a la Bartola. Ahí a la mitad del área donde no había ningún atacante. Y no puede más Alay 2. Está en el suelo. El capitán. Seguramente por él será una de las variantes. Cuando juega Frenkie, superioridad, por supuesto, del fútbol neerlandés. La va a sacar. De Ron y ha quedado mal Alay 2. Alay 2 que no ha tenido una Copa del Mundo a la altura de lo que había demostrado en la Copa de Asia. Otro que se viene ahora seguramente por Alay 2 es Ali Asad, el jugador del Al-Sad. Este es Asim Madivo. Es uno de los que deja el partido. También Alay 2. O por lo menos eso suponemos. Se van a Asim Madivo, Almués Ali y a San Alay 2. Lo vuelve a sacar Almués Ali y al goleador. En los tres partidos lo cambió. Uno de los que ingresa, recordamos, es Ali Asad, mediocampista él. Otro, también mediocampista, Karim Budiaf, francés. Y el delantero ganés, Mohamed Muntari. El único con un gol, Katari, en esta edición de la Copa del Mundo. Cuando se vienen también las variantes. Allí está Berthaus, que explotó en Feignor. Cuando avanza Frenkie de Jong, picaba Memphis. Demoró de Jong. Y ya lo va eligiendo a Van Dijk, el capitán. El zaguero del momento. Frenkie de Jong, jugando para Blint. Maneja Países Bajos, domina Países Bajos. Y con este resultado es puntero del grupo. Ya juega Timber. Abierto Dunfries, recibe Dunfries. Le pica bien Memphis. Se viene a la diagonal, trazó Bárbaro. Espera Gakpo, que está en un gran momento. Recorto y freno de mano de Memphis. Y lo busca Gakpo. Saca Budiaf. Para que juegue, para que traslade. Ahmed lo obliga a retroceder. Derron, buena presión de Países Bajos. Saca del Karim. Y va a ganar Timber. La saca Timber. No es bueno. El despeje y por eso habrá saque de manos. Para Qatar con doble variante en irlandesa. Exactamente, mete modificaciones. Mete más en el equipo Vincent Jansen. El delantero del Amberes, de la Liga Belga. El ex jugador del fútbol mexicano. Bueno, y también ahí se va a ir Memphis. Entra Vincent Jansen. Cambia delantero por delantero con diferentes recursos. Y se va también David Klassen para el ingreso de Berthaus. Que fuera titular en el primer partido. Un zurdo que se puede desempeñar como media punta. Pero que Louis Van Gaal lo utiliza un poco más retrasado. Que habitualmente... O en el lugar que habitualmente ocupa en el Ajax. Los dos primeros cambios del equipo neerlandés en este juego. Corta bien de Ron. No podía Jansen. Falta, ¿eh? Sobre Kouki. La va a cobrar. El árbitro del encuentro. Bakary. Gazama. Ahí está. Así claramente pone la pierna Jansen. Lo toca. Cuando va saliendo Abdel Karim. Momento Qatar. Momento del anfitrión. Pedro Miguel. Pelotazo largo de Pedro Miguel a la zona del velocista. A la zona de Mohamed. No va a llegar Mohamed. Una exageración el pase de Pedro Miguel. Y va a jugar... De nula aparición en lo que va... Del encuentro, ¿eh? El arquero neerlandés. Sí. Porque no lo han exigido prácticamente nunca. Algún disparo lejano de a la y dos en el primer tiempo. Y no más que eso. Blind. Buen pase de Blind para buscarlo a Jansen. Nada. Sale bien en esta. Barjam. Y le brindará el fútbol, el juego, a Kouki. Que pide cercanía, ¿eh? Que pide volantes. Va a conectar con la cabeza de Asís. Devuelve Blind. Gana bien Blind. De Jong. De primera de Jong para Gakpo. Pide en mano. Continúa. Gakpo. Está adelantado. Jansen está adelantadísimo. Pero continúa la jugada. Berthaus. Berthaus. Gol. 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 De los Países Bajos. Lo hizo solito y solo en el área de Barjam. Berthaus. Solidario Jansen. Lo termina liquidando. Países Bajos. Tres. Cator-Ciro. Con la incógnita de saber si estaba o no en posición fuera de juego Vincent Jansen. El toque de Frenkie de Jong. La aparición de Cody Gakpo. Ahí piden una mano. Ahí piden una mano de Gakpo en el comienzo de la jugada. Fíjense. A ver. Sí, la acomoda. Va a ser anulado el gol. Debe ser anulado el gol. Es el octavo grito de gol anulado por el VAR. En lo que va de esta competencia. Van a chequear esa instancia. Después, lo posterior. Si estaba en posición fuera de juego o no, Lola. Ahora, es otra cosa. Es algo que vino con el porvenir de la jugada. Pero acá hay una mano. Es más, estira el brazo para hacer contacto. No hay dudas. Será anulado el tercer gol de Países Bajos en este partido. Sí, clarísima la mano. Clarísimo. Encima incide en la orientación de la pelota. Sí, hay un empujón de Pedro Miguel. Pero pese al empujón de Pedro Miguel. Alguien puede decir, bueno, lo desacomoda. El bracito lo pone Jode Gakpo. Después ahí continúa la jugada con Vincent Jansen, con Berthaus. Los recientemente ingresados. Pero el árbitro, a ver qué decide. Nueve gol. Hay mano. Para esto está el VAR, para determinar este tipo de situaciones. Correcta decisión. El partido sigue 2-0 favorable a los Países Bajos. Desandamos grito, entonces. Para los Países Bajos, 2-0. Cuando juega Barjam, la tiene que reventar con bombazo. Devolución de Derron. Ya va a despejar Abdel Karim. Pasa de todo en este Mundial. Mientras tanto, se entrena la Argentina en este momento. En vísperas de Argentina-Polonia. Jugar nuestra selección aquí en la pantalla de la televisión pública. Frenkie Dion cortando para Berthaus. Retrocede. Van Dijk se va acomodando aquí. Lo encuentra mejor parado a Timber. De Berthaus para De Jong. De primera para Dufri. Se queda bien arriba Dufri. Se desprende de todo. No va a llegar Jansen. Tendrá que salir Bauqui. Y el saque de arco que corresponde a Qatar. Los hinchas qataríes. El país que recibe esta Copa del Mundo. Por primera vez un país árabe organiza la máxima competencia de fútbol a nivel de selección. En el 2026, dentro de tres años y medio, se va a realizar la próxima Copa del Mundo. Que tendrá tres países como organizadores. Por primera vez esto va a suceder en la historia. Con los Estados Unidos, Canadá y México. Como aquellos que organizan la próxima edición del Mundial. Allí está Assad. Ali Assad. Comienza a abrir la historia a Qatar. Akram Afif. Assad se hace cargo. El intérprete ahora es Budiaf. Se la va dejando Abdel Karim. Obligado a retroceder. Al último hombre. Debajo de los tres postes. Barjam. Campo antagónico. No podía Montari. Bien por aquí. Todo el porte. Dimo Hamed. El toque va para la zona de Asís. Hay gol de Ecuador. Moisés Caicedo. La joven figura del equipo ecuatoriano. Con este empate en uno. Pasa Ecuador. Queda fuera de la Copa del Mundo Senegal. Había falta muchísimo en aquel partido. Por lo pronto, Países Bajos se queda con el liderazgo de esta zona. Mi jugador estrella de Ecuador. Moisés Caicedo. Volante del Brighton. Muy querido en todos los clubes de Europa. Un fenómeno. Un fenómeno. Moisés Caicedo. Tiene un capié que también la está rompiendo toda en el Bayern Leverkusen. Y ya hay varios equipos que lo están viendo. En especial el Chelsea para la próxima temporada. Las jóvenes figuras del equipo del Faro. Bien. Allí está Montari. La media vuelta para Asís. Qatar continúa. Con la ilusión por lo menos de meter un gol más en la Copa del Mundo. La gambeta de Afif. De Mohamed para Asís. Bien por Blind. La lectura del lateral. Va a reponer de manos Mohamed. Pide opciones. Félix Sánchez va a hacer clarísimo. Bueno, la falta de Timber. Que ya tuvo varias. Se juega rápido. Y se equivoca Kramafis para la contranesta de Jansen. Se gesta el tercero. Puede estar Jansen. Apoya en Frenkie de Jong. Abierto. Spira Berhaus. También Blind va pasando. Decide jugar por las afueras para luego. Centralizar con Gakpo. Bien por Gakpo. Mete la zurda. Y saca. En el fondo. ¿Cómo puede Kauki? Habrá tiro de esquina para los Países Bajos. Jansen tiene mucha potencia. Es grandote. Es goleador. Tiene intuición en el área. Lógicamente que está lejos de aquellos nueve tan simbólicos del fútbol neerlandés. Es como Van Basten y Van Ristelrooy. Ni más ni menos. Lo tuvo Dumfries. Lo tuvo Dumfries. Manotazo de Barjam. Otro tiro de esquina más. Para la selección neerlandesa. Sí. Y hubo golpe en Ecuador-Senegal. Exactamente. Pasa a ganar otra vez el equipo de Senegal. Con gol de Calidou Koulibaly. El jugador del Chelsea. Uno de los mejores defensores del mundo. Para una victoria parcial de los campeones africanos. La pilota le cae a Blind. Elige restaurar en la zona de Timber. De Timber para Blind. Koulibaly. La joyita. Ex-Napoli. Francés de nacimiento representando al país de sus padres. Ponen las cosas 2 a 1 favorables a Senegal. Y esto modifica el segundo clasificado. Que pasa a ser el campeón africano. Por sobre el equipo de Alfaro. Hizo un gol de número 9. Ya juega Ake Berhaus. Que da indicaciones para Blind. Aparece Jansen de espaldas. Jansen. Aportando al sistema de juego de Luis Fangal. Termina saliendo Asis. Habilitando a Muntari. Que ingresó desde el banco para renovar la delantera a Qatari. Al igual que Mudiaf. Este hombre. Abdelkarim. En el que juega Zahmed. La pide a Kramafif. Retrocede Frenkie de Jong. La pide Muntari. Recibe Muntari. Rebota rápidamente. Para Asad Ali. En busca del primero. A Kramafif. Bien. Por Derron. Implacable. En el retroceso. Y le permite soñar a Frenkie de Jong. Jansen. Se rebala Jansen. Una pena. Era buena la contra. Cuando va jugando Mohamed. Va a Qatar. Que está jugando su último partido en la Copa del Mundo. El primer equipo en quedar eliminado. Asad Ali. Afif. Rodeado por camisetas naranjas. Piden falta sobre Afif. Continúa el juego en la zona de Nopper. Kazama que estaba muy cerca. El árbitro africano que no compra lo que intentó venderle a Kram Afif. Así queda la tabla de posiciones en forma parcial. Países Bajos adelante. Senegal ocupando el segundo lugar. Senegal a priori probable. Rival de Inglaterra. En octavos. Y Países Bajos deberá esperar el partido que vamos a tener a continuación. En esta pantalla con Pablo Ladaga. Con Matías Martín. El partido entre Irán. Y los Estados Unidos de América. Barjam. Para Kuki. Saliendo desde el fondo Qatar. Otra vez apoyando en Barjam. Empieza a levantar de a poquito. Los Países Bajos que le permite venir. Porque tiene argumento en el fondo. No podía Afif. Si Timber. Otra vez Timber. Firme Timber. Gakpo. Pone Barhaus. Queda en pista la carama Afif. Va retrocediendo Dorron. Cierra los caminos Timber. Centro mete el árbitro. Pero llega bien Asís. Qatar que continúa buscando el 2 a 1. Por fuera está Mohamed. Pero iba al arco. Bueno. ¿Qué decir? Bueno. Mucha fe. Mucha autoestima tiene Asif Hamer. ¿Por qué? Porque le pegó con el pie. Con la pierna. Menos sabe. Y con el pie zurdo. Pie derecho. Perdón. Es zurdo. Y bueno. No tuvo inconvenientes. No perdón. Que lo volviste a mencionar después de varios minutos. Lola. Así es. El avance de Timber. Estos dos países bajos. A tanto una contra de Qatar. Timber. Para Mirce Van Dijk. Se empieza a mover Jansen. Otra vez Timber. Receptor. Tumfries. Picaba Jansen en el espacio. Aparece Berhaus. Para brindarle. Para regalarle fútbol. A la selección. Del excelente entrenador Luis Fangal. Timber. Países Bajos ya tiene en el bolsillo el boleto a los octavos de final. Por eso enfría el partido. Lo pausa. Sí. Lo lleva al terreno y al ritmo que más le conviene. No hay mucha recuperación entre partidos. Si se da este resultado. Y Países Bajos termina en el primer lugar. Estará jugando el sábado. El primer encuentro de octavo de final Lola. Partido a las 18 horas de aquí de Qatar. Las 12 de la Argentina. Esperando su rival que se va a determinar esta noche. Llega Derrón. Gobierna Países Bajos. Le ha ganado la mitad de la cancha. Aquí. Corre esto para Gakpo. Gakpo que cambió su posición respecto al debut. Sí. En el debut tenía dos delanteros por encima de su posición. Aquí después se instaló. Tras los goles. El primero ante Senegal. El otro que le convirtió a Ecuador como una alternativa del jugador más ofensivo. Y después del ingreso de Jansen. Ahora ya no es el que va por el centro. Sino el que tiene que jugar de segunda punta. Jansen es el referente ineludible en el sector cercano al área. Timber en el encuentro para Denzel Dumfries. Hay consensos en el circuito de pelota de los Países Bajos que la cuida, que la domina. La mejor manera de honrar. La escuela neerlandesa por ahora pausando el partido. Está ganando. Está pasando los octavos de final en la mejor posición posible. Evitando a la Inglaterra de Gareth Southgate. Llega Berhaus. De primera para Jansen. Bien por Jansen. Aguantando la embestida. Dumfries. Dumfries. Berhaus. Le pica en esta Frenkie de Yon que le gusta el gol. Gakpo otra vez para Berhaus. Y queda en el camino ante el kit de Katari que busca la contra. Que juega esto. Que va con Mohamed. Y que le pide pista en 100 metros le gana. Termina haciendo la pausa. Para buscar apoyo en Soledad. El archipílago Mohamed. Bien por aquí. Lo aguanta y lo espera. Tuvo que recurrir al freno. Porque no tenía alternativas. Iban tan rápido en esa cabeza a cabeza. Con Nathan Ake que el resto no llegaba. Entonces debió frenar ante un equipo Katari que juega por la izquierda. Cuando se le vino Ahmed. Bien por Nopper. Intervención. La primera que tuvo exigido. El rumor, ¿no? Del estadio. Las ganas de que haya un gol de Katar. Nopper me parece que tiene otros planes. Y se vienen un par de variantes más. En el equipo de Louis Fangal. La controla Ziz. Va buscando pase. Juntando gente con Akrama Fiff. Otra vez a Ziz. La movilidad de Azad. Retrocediendo para Abdel Karim. Akrama Fiff en todoterreno. El as que tiene Katar. Uno de los jugadores que ha nacido efectivamente aquí en Doha. Porque hay muchos de esta selección que no son propiamente nacidos en Katar. Pero que sí se desarrollaron futbolísticamente en la Academia Spire. Hubo una conexión con varios países, sobre todo africanos. En donde se buscaron talentos para traerlos desde muy chicos. A corta edad para forjarlos futbolísticamente. Bueno, Almuéz Ali es un caso evidente de eso. Se manda con irreverencia. Azad logra llegar a la zona de Ahmed. La marca es de Dumfries. Bien portense Dumfries. Y ahora el doblaje de Timber. Propuesta Katari. Defensa neerlandesa. Abdel Karim. Acomoda. Era buena la posición de Aziz. No se la da. Y se va a quejar nomás. Akrama Fiff. Rebota. Lapid y Budiaf. Para cambiar de orientación el fútbol de Katar. A la zona menos congestionada. A la zona de Aziz. Por fuera espera Mohamed. Traza para la zurda. Termina apoyando en Afif. Ahora sí. A la zona de Mohamed. El desequilibrante Mohamed. Recibe Aziz. Para Kram. Que se ha tirado. En otro rol. Abdel Karim. Ahmed. Momento de Katar. Aguanta la pelota. Espera. Países bajos. Espera con una nutrida defensa. Ante el toqueteo todavía trascendente. Bueno. Parecía falta. El de Richie Fandai. Termina cruzando bien. Y después tira. Y le va a cobrar falta en ataque. Sí. Dos por uno. Y San Muntari. La gente está gritando un golpe. Claro. La cuadra ya se había cortado hace tiempo. Aquí se va a provocar la doble falta de Muntari. Y luego le pega a Daily Brin. A Richie Fandai. Dos por uno. Había falta muy clara. Del ganés. Se vienen los cambios. Weithorst. Uno de los delanteros de este equipo. Y el otro que ingresa en este momento es Kupman. Kupmaners. Se van a Gakpo. Y también el jugador de Ruh. Un delantero más. Weithorst lo es. Delantero de potencia. De mucho recorrido. Sobre todo en el fútbol neerlandés. Y Kupmaners. Muy interesante mediocampista. No podemos dar más detalles. Este jugador versátil que tiene el Atalanta. Allí está. Kupmaners. Para Blind. Pero era una clara decisión de Fangal. De darle un poquito más de fútbol al equipo. Sí, y de descansar. A Gakpo, por ejemplo. Kupmaners tiene esa característica que menciona recién Lola con respecto al saliente. A Derrón. Es un jugador más de juego. Más de divuelta. Pero me parece que no quiere tener inconveniente pensando en el partido de octavo de final que va a jugar el próximo día sábado a las 12 del mediodía de la Argentina. El rival está por ver así. Ecuador pierde ante Senegal. Saliendo Abdelkarim. Ahmed. Bien por Frenkie de Jong. Que lucha. Que traba. Y que termina ganando. Para ponerlo en juego a Knopper. Por lo bajo. Y estrecho y derecho para Kupmaners. Mete el zurdazo buscando el adelantadísimo a Jansen. Ahí está la bandera arriba. Y habrá indirecto a favor de Qatar. Ahí estaba Beggors. En posición para el juego. Y se viene otro cambio. El equipo qatarí con el ingreso del número 13. Y también está pronto a ingresar. El número 7 de equipo. Ahmed Alaedundin. Se va Asís Named. Asís Catem, quiero decir. Y Ismael Mohamed saca los titulares para el ingreso de Kirir y de Alaedundin. Abdelkarim se apoya en Muntari. La marca de Kupmaners. Akram Afifo otra vez para Muntari. Tocando y tocando con Pedro Miguel. Triangulación. Momento de Qatar. De Pedro Miguel. Akram Afifo le dice. Peguemos la vuelta. Elige jugársela en la zona de Alaedundin. Que no va a llegar. Se le termina la cancha. A Kedar y abraza que de arco para Nopper planea Luis Fangal. Ya la última variante, imagino. Del encuentro. Se va Frenkie. Sí, se va Frenkie. A descansar el jugador más determinante de la mitad de la cancha que tiene el elenco europeo. Autor de este gol, tras la tajada de Barjam. Se durmió Pedro Miguel y es que llegó Frenkie de Guión para marcar el segundo. Ingresa Kenneth Taylor. Este joven jugador del Ajax, solo 20 años. Se echó de un hueco en la mitad de la cancha. Bien, el ingreso de Taylor. La vuelta al gol después de más de tres años de Frenkie de Guión, jugador del Barcelona. Relegado con las últimas incorporaciones, lo que hizo tanto el Manchester United. Lo quería en realidad Ten Hag. No estaba tan convencido Frenkie de cambiar de aires. Por eso se quedó en el equipo culé. Pero en Países Bajos sí es un jugador importante. Un jugador relevante. Insustituible. Más allá de que ahora no se han sacado los últimos 10 minutos. Para dejarle un poquito de pierna. Abdel Karim, la marca y la falta de Berhaus. Jugará de pelota parada Catar. Estamos ya en el minuto 41. Le queda poquita tinta a esta historia. A este capítulo de la Copa del Mundo entre Países Bajos y Catar. Respetando la lógica del fútbol. El resultado, por supuesto. Abdel Karim se manda a guerrearla. A batallar en la zona de los Países Bajos. Cuando juega Akram Afif. Que se multiplica a lo largo del campo. Akram Afif. Sí, sí. Está en una posición ahora mucho más rezagada que la del comienzo del partido. Aparece Afif en zona de remate. Busca sacar el derechazo. Era buena la marca. De Jansen ahora sí el derechazo. Y le faltó afilar el sniper. A Pedro Miguel, jugana no per. Aquí se lo conoce como ro-ro. A Pedro Miguel, el portugués. Que tomó una decisión apresurada. La mala ejecución final de su disparo. Pero con estos resultados, los que ustedes ven en pantalla. Está quedando afuera de la Copa del Mundo. Ecuador clasificando el campeón africano Senegal como segundo de este grupo. Es el primer grupo que se define. Recordando que ya estaban eliminados Qatar y Canadá. Y a esos seleccionados se le está sumando, lamentablemente, el elenco sudamericano que dirige Gustavo Alfaro. Pero que todavía tiene unos minutos para empatarlo. Y si lo empata, el que pasa es Ecuador. El control de Ake. Ya jugaba con Beiners para Timber. Salteando el lobby de Schilfen Dijk. Picaba al espacio. Fegorst, que ha ingresado. Para buscar el suyo. Ake. Allí está el hombre de los Citizens. Juega Blind. Toque de Blind para Jansen. Le rebota. Va a buscarla bien en esta. Termina recuperando y saliendo a Budiaf. Qatar en la zona de Buntari. Con falta de Timber. Que ha hecho varias faltas. Sí. Le ha costado en algún momento la marca y ha cometido infracciones. Timber. Ustedes lo ven, no es muy alto. Sí es muy rápido. En algún momento en el Ajax estaban Timber y Lisandro Martínez. Ninguno supera el metro 75. Eran los dos marcadores centrales del equipo de Amsterdam en la pasada temporada. La maneja Qatar le achica las distancias. Akram Afif con falta. De Kupbeiners. Hay pelota parada. Hay chance de aterrizarla en el área de Nopper. A ver si le dan un poquito de trabajo. A los dos metros tres de la torre Nopper. Bien. Le va a pegar Akram Afif. Preparando ya el derechazo. Buscando sutileza. Para el cabezazo. Y arriba Nopper. Decíamos, la altura importante para destacar. No podía en esta con Kui. Y ha tenido, perdón Lola, que ha tenido Países Bajos en esta edición del Mundial, contundencia. Ha ganado dos de los tres partidos. Ha sido muy superior hoy. Pero los dos encuentros anteriores no marcó nunca el desarrollo, el contexto del partido. Siempre dependió de lo que hicieron sus rivales, Senegal y Ecuador. Pero lo que importa es lo que importa. Y pasa primero. Y evita posiblemente Inglaterra. Y jugará los primeros encuentros de octavos de final el sábado. A las 12 horas de la Argentina. Berhaus. A Barça le da un poquito más de fútbol y de acción. No podía Begorst. Ya va saliendo. Qatar. La cabeza de aquí. Lo termina habilitando Blint. La pausa. Y lo tiene acomodado a Virgil van Dijk. Pero elige jugar con Kupbeiners. Timber. Por dentro Barça. Por fuera Dunfries. Allí está el lateral Nerazzurro. Volviendo para Timber. Empieza de a poquito a levantar a Fiv. Ya agotado el conjunto catarí que ha corrido de atrás. Van Dijk. Kupbeiners conectando con Timber. Ahora sí. Mueve y rompe las líneas. No llegaba. Pero era buena la intención para Begorst. Y la va a buscar Dunfries. Se mete. Puede venir un zurdazo de Dunfries. Tres dedos para habilitarlo. A Jansen de espaldas. Va llegando Blint. Y no pa. Le rompió el travesaño a Barça. Cuando entraba Blint por el segundo. Se ha salvado Catar. Fue Berghaus. El de la zurda educada. El del Ajax. Intentó colocarla lo más lejos posible. Y fíjense dónde pega. En el ángulo mismo. Hubiese sido un golazo. Barça solamente podía ser el principal testigo de ese golazo que no fue a instancias del travesaño. Termina consiguiendo el lateral Catar, que va con Keder. Mientras tanto de las tribunas, el público local. Todos súper orgullosos de que ha sido Catar el primer país árabe en albergar la Copa del Mundo. Exactamente. Y también ya a modo de resultado deportivo, el primer país anfitrión que es eliminado en primera fase sin lograr puntos. Había sucedido a Sudáfrica en 2010, pero en aquella oportunidad sí había logrado puntos el conjunto que dirigía por entonces Parreira, el brasileño. Traslado de Berghaus. Países Bajos va otra vez. En la personalidad de Berghaus. Llegando Dumfries. Puede estar para liquidar la cabeza. No, no cabía cabeza porque estaba Barça. Interfiere bien el arquero y sale desde el fondo Catar. Centro de Dumfries. Demasiado central, demasiado sin fuerza. Para que no tenga inconvenientes Barça para quedarse con ese balón. La imagen de Félix Sánchez Vaz. Bueno, por ahora Países Bajos y Senegal en la próxima instancia. Senegal con una gran generación, con una de las mejores generaciones de la historia de su fútbol. Sí, y sin su gran figura. Sadio Mané, el mejor futbolista africano del último lustro. Una ausencia tremenda, enorme. Pese a eso está logrando el resultado de clasificar, aunque Ecuador mantiene todavía latente la esperanza y empata. Ya va jugando Ahmed. Retrocede. Bigors, lo propio Berghaus. El arranque Catarí. Hará uno, hará un gol. Akrama Fiff. Buena presión de Jansen molestando, saliendo desde el fondo. Pedro Miguel. Continúa Pedro Miguel. Linda, habilitada para que corra en esta velocidad. Alain Nopper. No perdí puesto a sacar los brazos, ¿no? Para evitar cualquier encontronazo que pudiese terminar en una infracción. Estaba inhabilitado. Pierna adelantada del delantero Catarí. Ahí está girando, rodándose la brújula de Timber. Llega Berghaus. Gran jugador Berghaus, ¿eh? Me encanta. Sí, muy técnico. Es un jugador que entiende muy bien el juego. Es la principal alternativa desde el banco que tiene para la zona de mitad de cancha. También está con Miners. Son diferentes características. Empezó como titular en aquel partido ante Senegal del debut. Después lo relegó Luis Fangal al banco. Timber por dentro para Berghaus. Escapando, buscando el espacio. ¿Por qué no para la zona? De Blind aparece aquí. Ya matando el tiempo. Se termina la historia. Para Catar se retira de la Copa del Mundo. Herido, sin ningún punto. ¿A qué? ¿A qué? Armando gestionando para Jansen. De primera en esta barca. Va quedando el rebote. La tiene que sacar Pedro Miguel. En la cara no hay mano. Continúa todo Blind, Países Bajos en el área. Pone Bárbaro. El cuerpo para salir Budiaf. Y después pide en mano. La pedía Berghaus. Sigue Budiaf. Que ingresó desde el banco. Y que termina dándole este pase a Laidín. Otro pase más. Cruzando la última línea en arlandesa. Sin mano de Timber. Se levanta Timber. Y saca para Blind. La casa en arlandesa está en orden. Sí. Y a Laidín se apuró. Tenía posibilidades de avanzar un poco más para mandar el centro. Y se va el partido. Se terminó la historia para Qatar en su Mundial. En su propia casa. Países Bajos compra boleto para los octavos de final. Puntero indiscutido ha ganado el grupo A. Países Bajos 2 a 0 sobre Qatar. Y está en el lugar que vino a buscar. En el primer lugar del grupo. El seleccionado dirigido por Louis Fangal. Será protagonista del primer partido octavos de final. Este sábado a las 12 del mediodía. Hoy más tarde. En un par de horas. Quizás un poco más. En realidad. Tras que finalice el partido. Que vamos a tener la oportunidad de compartir. En televisión pública. Junto a Pablo Ladaga y Matías Martín. Hablamos de los Estados Unidos ante Irán. Seguramente uno de ambos. Si gana Estados Unidos. Será Estados Unidos. Irán si empata. Seguramente será el segundo. El que enfrente a Países Bajos. Si se da la lógica. E Inglaterra no tiene inconvenientes. En eliminar a Gales. Pero esa será la historia próxima. La que acaba de suceder. Marca que Países Bajos volvió a ganar. Lo hizo con total merecimiento. Sin lucir. Pero ganando con contundencia. Ante Qatar. Que se despide de su Copa del Mundo. Con un solo gol a favor. Con tres derrotas. Con pocas aspiraciones. Al fin y al cabo. Defeccionando. En la Copa del Mundo. En varios argumentos. Pero sobre todo. Volviendo a llevarse. Una bofetada deportiva. Ante un rival superior. Desde los nombres. Desde los colectivos. De la historia. Nada pudo hacer hoy. El elenco qatarí. Y Países Bajos está. Ya entre los 16 mejores. De este Mundial de la. Bien. Por un lado. La desazón. De Qatar. Pero también imagino. Cuando baje. Cuando se enfríe la cabeza. Post partido. Post mundial. La alegría de quedar en la historia. En un país. De poca tradición. Futbolística. Será la primera generación. En estar en una Copa del Mundo. Y del otro lado. De la cara feliz. De la moneda. Este Países Bajos. Siempre presente. En las fases finales. La arenga. De Memphis. Jugador clave. En la selección de Louis Van Gaal. Y ahora se le viene lo mejor. A Países Bajos. Donde probablemente. Se lo exija. Un poquito más. Y deberá dar más. Para pasar la próxima instancia. Y también en Argentina. Miramos de reojo. A esta posibilidad. Si Argentina sale primero. De su grupo. Posiblemente. El ganador del duelo. Entre Países Bajos. Su rival de octavos. Sería. El rival de cuarto. De final de Argentina. Es. Hacer demasiada futurología. Primero hay que ganar mañana. Miguel Palombo. Primero hay que ganar mañana. Primero hay que sumar. De a tres para ser líder. Y para lograr la clasificación. Mientras tanto. El público se retira. En el Albaid. En el estadio de Alcor. Estadio que va a albergar. Octavos. Cuartos. Semifinal. Mientras tanto. Ecuador. Ataca. Y va en búsqueda del milagro. Para el pase de los octavos de final. Sí. Un milagro que. Necesita. De un gol. Ante los. Senegaleses. El campeón africano. Que está. Accediendo. Como segundo. De su grupo.